Voy a repetir lo mismo por el otro lado, enhebro una blanca y tres negras, hago llegar todo esto hacia el centro de la hoja y me devuelvo por la blanca formando el trébol en la esquinita y ahora vuelvo a enhebrar otra mostazilla blanca y la paso por la lateral gris Ahora enhebro dos blancas, antes había enhebrado una, ahora enhebro dos y tres negras y me devuelvo por las dos blancas recién enhebradas, me devuelvo por las dos blancas, ahí me quedan las tres negritas en la esquina y enhebro otra blanca y paso por la lateral gris Voy avanzando de una en una hasta llegar hasta la última gris, ahí puse uno, acá puse dos Y ya, ahora ya hice la del otro lado, enhebré dos, tres, me devuelvo por las dos y agregué una y pasé por la lateral Ahora vuelvo por este lado, como acá había enhebrado dos, ahora enhebro tres blancas, tres negras, siempre van a ser tres negras porque son las de la esquina Me devuelvo por las tres blancas y enhebro una blanca más y paso por la lateral Ahí, una, dos, tres y siempre agregando una blanca después Acá avancé por ambos lados agregando de una mostacilla Primero puse una, enhebré tres negras, me devolví por la una, enhebré otra y pasé por la lateral Después acá puse dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Las tres negras, me devolví por las siete y agregué una más y paso por la lateral Y ahora que esta sería como la penúltima, tengo, si acá puse siete más una, ahora voy a poner seis más una Entonces pongo seis blancas Tres negritas Me devuelvo por las seis blancas Y enhebro una blanca más y paso por la lateral Este paso lo tengo que repetir por el otro lado Ahora enhebro seis blancas Tres negras Me devuelvo por las, por las seis blanquitas Y enhebro una blanca más antes de pasar por la lateral, como lo hemos hecho todo el rato Ahí estoy Hice esto porque en el fondo lo que tengo que hacer con la hoja es ir aumentando y después retroceder Ahora voy a pasar un hilo por acá Hacer el lado contrario y voy a enhebrar, como acá enhebré seis, voy a enhebrar cinco Una, dos, tres, cuatro, cinco mostacillas blancas Y la voy a pasar en la aguja por la primera negra Que está en el costado Con la otra, con el otro hilo Voy a hacer lo mismo, pero antes de eso voy a hacer esta parte El ganchito para agarrar después el aro o el collar o lo que sea Entonces paso el hilo por la mostacilla al contrario, como lo mismo que hice antes Y voy a enhebrar cuatro mostacillas negras Y me voy a devolver formando un pequeño círculo por la misma mostacilla gris Ahí me devolví por la misma mostacilla gris Ahí me quedó el enganche Y ahora voy a volver a enhebrar acá Lo que hice acá mismo Cinco blancas Ya, voy a continuar porque tuve que parar recién Entonces acá pongo cinco mostacillas igual que en este lado Y paso por la negrita Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y paso por la mostacilla negra Con esto termino la primera parte, o sea la segunda parte en realidad Que son las de las nervaduras Y ahora que me queda unir todo el contorno para que esto no quede sueltecito Y quede más firme Paso la aguja por la mostacilla negra de la punta Y por la lateral del centro Esto para que sea más fácil tiene que estar siempre en orden Ahora voy a enhebrar otra mostacilla negra Y paso la aguja hacia acá para unir esta De dentro, desde dentro hacia afuera Y enhebro otra mostacilla negra Y vuelvo a pasar por la lateral de arriba Formando un cuadrado interno Ahí se puede ver el cuadradito Que se forma Ya, ahora tengo que hacer llegar este hilo que está acá Lo paso por acá, por acá, por acá Y luego tengo que hacer llegar a esa mostacilla hacia allá Entonces paso por acá Por ahí, una Después por la mostacilla interna Por la de afuera Por la de afuera Y por la hasta donde yo quería llegar que era esa Entonces ahora que hago Enhebro otra mostacilla negra Que va a quedar ubicada ahí Paso por esa Y otra mostacilla que va a quedar ubicada acá Lo que yo quiero hacer es esto Que esté una ahí Y la otra ahí Entonces enhebro esa Paso desde dentro hacia afuera Enhebro la otra mostacilla negra Y paso de afuera hacia adentro Ahí me queda el cuadradito Y ahora voy a tener que pasar la aguja por ahí Por la interior Por la lateral Por esta de la punta Y llegar de ahí Hacia allá Ahora lo puedo pasar más rápido De 3 Y llego hacia la de acá Ahí está Lo voy a hacer una vez más Entonces enhebro una Mostacilla negra Paso la aguja desde adentro hacia afuera Enhebro otra mostacilla negra Y paso la aguja por la mostacilla que está ahí en el interior Ahora el hilo que está acá Tengo que pasarlo por esa Por esta Por esa Y de ahí para allá Entonces paso por una Por la interior Por la de la punta Y por la de abajo interior Y así continúo Hasta llegar acá Por ambos lados Por este y por ese Ya Avancé de la misma manera por este lado y por este otro Y tengo que llegar hasta La última Y la última que hago Paso la aguja por el lateral negra Y no agrego nada Ninguna mostacilla Para que me quede la punta con más ángulo Paso la otra aguja por la lateral Ahí Y cruzo ambos hilos acá en esta No, miren, en este caso no lo voy a cruzar Voy a llegar acá Y voy a hacer un nudo ciego Saco las agujas Hago un nudo ciego Y después voy a perder el hilo Pasando Por algunos Por los caminos que le correspondan No, no De manera recta Sino que Siguiendo los Los hilos anteriores Hago un nudo Doble Y Y luego con estos hilos los pierdo Y ahí ya tengo lista La hoja terminada Y acá yo le puedo agregar el gancho de aro La argollita O si no Si es que algo para que fuera un collar En este caso No, 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 no. Gracias.